Hola, un beso y un abrazo a todos mis amigos de WOW, la revista. Yo soy Arcángel Lama Rush. Pré. Listo para premios. Ya estamos a minutos de premio en los nuestros. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Muy contento de estar nuevamente aquí. Ahora estoy como presentador. Y nada, es una noche muy especial porque yo lo veo como un jangueo. Me encuentro con viejas amistades. Hola, ¿cómo estás? Compartimos ideas. A veces nos juntamos otra vez. Es un día de compartir, yo lo veo. Esto se celebra y se festeja la cultura latina. ¿Qué es lo más latino que tiene Arcángel? Todo. Yo solamente nací en los Estados Unidos. Yo celebro el día del descubrimiento de Puerto Rico y el día de la independencia de la República Dominicana. Yo nací aquí, pero yo soy latino completo. El año pasado tuviste, lanzaste un tema con Sergio. Cuéntanos un poquito. ¿Este flow cómo se dio? Uy, este... Yo estaba loco por conocerlo a él hace tiempo. Porque me hablaban que él era bien buena gente sobre todo. Y, wow. A mí me cae bien la gente así, ¿entiendes? Eso que... Aparte de que, pues, soy bien fanático de su música. Cuando... Tuvimos la oportunidad de compartir en el estudio, me llevé también con él que el primer día no hicimos música. Lo que hicimos fue hacer chistes dentro del estudio, ¿entiendes? Y yo dije, wow. La vibra fue tan buena que yo dije en mi mente, o sea, no se lo dije ni a él. Yo estoy casi seguro ya. Yo la pasé tan bien con este tipo en el estudio que yo estoy casi seguro que cuando nosotros hagamos la primera canción va a ser un hit automático. ¡Vualá! Y así mismo, ¿eh? Gracias a Dios. Cuéntanos esta canción. ¿Qué es lo que viene de nuevo? Ah, la canción se llama Sigues con él. Va para 170 millones de views en YouTube, con dos meses apenas que lanzamos el sencillo. Está... Ocupa las primeras cinco posiciones en toda Latinoamérica. Estoy bien contento con eso. Es parte de mi nuevo álbum titulado Historias de un Capricornio, que salió en diciembre del año pasado. Y nada, seguimos trabajando. Con Dios por delante.